Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar nuevos labiales, nuevos tonos que se están incluyendo en mi colección. Anteriormente ya les he hecho de este tipo de videos mostrándoles tonos de labiales de distintas marcas y que voy adquiriendo, pues que voy comprando poco a poco. De algunos ya tengo reseña en el canal donde les muestro más tonos y hablo de ellos a profundidad. Esto es como una actualización porque las marcas van sacando nuevos tonos, entonces voy adquiriendo uno que otro y pues es para mostrarles, a ver si les agrada el tono y sobre todo para que se entretengan, ¿ok? Pues también para que tengan una referencia de labial, ¿ok? Pues voy a comenzar con este maravilloso tono que a mí me tiene enamorada, me encantó, está divino. Estoy hablando de este labial en barra de la marca Sison de la línea Say Play, Hidra Boom, así se llama esta línea de labiales en barra. Son labiales hidratantes, no son indelebles, no son en acabado mate, son súper económicos en la revista, andan en un precio de 45 pesos. Los siento súper económicos y siento que valen totalmente la pena, así bien el formato es totalmente blanco y la tapa es transparente con letras negras. Yo en esta ocasión estuve adquiriendo el tono, este tono se llama Amber, Amber, es este tono divino, tono ladrillo, un naranjoso ladrillo súper precioso. La verdad es que tiene una excelente, excelente pigmentación, se desliza fácilmente, obviamente pues no reseca los labios, pero no es nada pegajoso, no es escurridizo el labial, se mantiene firme en los labios. El tono está precioso, el tono está precioso, a mí me encantó, este tono se ve divino, va ideal con mi maquillaje que se los estaré subiendo en un próximo videíto y me encanta. Amber. El siguiente tono es este rosita chicas, la verdad es que les quiero ser honesta, no recuerdo haber pedido un tono rosa, pero pues me llegó. Es este de la marca Avon de la línea Hydramatic Mate. Estos labiales son en barra, en acabado mate, no son indelebles, se aplican de una manera uniforme, tienen este empaque rosita súper bonito. En el centro del labial viene un cosito que te hidrata súper bien los labios, que te los mantiene muy bien hidratados, es ácido y alurónico. La verdad es muy novedoso para las chicas que les encantan mantener sus labios hidratados, pero con un acabado mate. Este es el tono Hydra Pink, es un tono rosita, muy tenue, muy bonito, muy llevadero para el día a día, sobre todo también para la primavera. Está muy lindo, no es nada pegajoso, no es nada parchoso, se ve súper bonito. Este es un rosita bello, el tono Hydra Pink. Este tono chicas es un bálsamo mágico que te dura muchísimo, muchísimas horas, la verdad es que es un buen bálsamo mágico, te aporta un color súper bonito. Es este de la marca Fuller, de la línea Color Fung. La verdad es que no estoy muy familiarizada con estos labiales de Fuller porque no los conozco, no tengo quien me venda. Este fue un obsequio de mi mami, me lo estuvo obsequiando. Es un labial mágico, chicas. Y miren, la barra viene así blanca con un leve y muy sutil toquecito rosita y lo aplicas en los labios y te deja este tono natural tan bonito como una tinta. Este es el tono Pink de Color Fung de Fuller. La verdad es que está súper bonito y créanme que tiene una excelente duración, se siente súper suavecito en los labios, puedes comer, tomar agua y como que la tinta se queda impregnada en los labios. Está súper padre este labial mágico, me encantó. Pink. Y por último, chicas, este tono tan divino y hermoso, precioso, en un acabado que es de mis favoritos, Indeleble y Mate. Es este de la marca Saison, de la línea Studio Look. Este es su presentación, pues, la que siempre está en la revista. Este tono, chicas, es un nuevo tono de una nueva colección. La verdad es que yo me desconecté de estos labiales un poquito y, pues, ya no supe qué onda, pero lanzaron tres nuevos tonos. Entre ellos, este tono que se llama Nude to Loom y es este tono precioso. Este labial tarda un poquito en secar, pero ya que seca, tiene una excelente duración. Obviamente es Indeleble, acabado mate. Y me encanta, me encanta porque dura muchísimo, un mate mate. Y además esta línea tiene una gran variedad de tonos para todos los gustos. Desde el vino más intenso hasta el nude más claro. O sea, puedes encontrar el tono perfecto, el tono ideal para ti. Esta marca de labiales me encanta, me fascina. Ya les tengo reseña y les he ido mostrando distintos tonos. Y, bueno, chicas, pues, este es el tono Nude to Loom. Eso ha sido todo, chicas. Estos son mis nuevos labiales, nuevos tonos que se incluyen a mi colección de labiales. Me encantan los labiales, nuevas consistencias, nuevos colores. Me fascinan, los amo. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Yo disfruto muchísimo cada labial, cada tono que utilizo. Y me encantan. Espero que les haya funcionado este video. Sobre todo, pues, una referencia de los tonos por si gustan adquirir alguno nuevo. Y, bueno, pues, de algunos que tengo reseña, les voy a dejar una tarjetita por aquí, por aquí, para que pasen y chequen los videos anteriores de labiales. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.